Ahora una pregunta personal. ¿Ves porno? Sí, veo porno, me gusta porque hay tantos tipos de porno, tanta variedad que estoy segura que hay siempre, hay un porno para cada uno y hay celos o mi marido no me desea porque tiene que aliviarse y es todo lo contrario. Tienes que desear que esa persona dueña de sí misma disfrute con lo que le dé la gana. ¿Te gusta la aventura? Dedícate a la lectura. Y la verdad es que eso es lo que he intentado que sea este libro, una aventura, un camino maravilloso hacia el tesoro de la felicidad sexual, que oye, a todas nos sienta muy bien.